Hola, un saludo para todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial aquí en videoimagen.es En el video tutorial del día de hoy vamos a hablar de una aplicación llamada Tubebox Creo que esta aplicación puede estar recomendada a día de hoy, en el día que hago este tutorial Porque la he visto y aunque tiene algunos pequeños defectos, pues creo que las ventajas suplen los mismos Vamos a abrirla, aquí la tenemos, la ejecutamos, aquí nos aparece un escritorio de la aplicación Vamos a setting, en setting voy, porque aquí fíjate que podemos ver videos de YouTube y de Dailymotion Son diferentes plataformas, en este caso vamos a hacer una prueba con YouTube Le damos y aquí yo le voy a decir que el programa intente bajarme los videos a la máxima calidad Si la encuentra, vale, una vez hecho eso, salimos de aquí Importante, te digo una cosa, antes de bajar cualquier video, organízate primero por categoría ¿Vale? Lo digo porque después que te bajes un video y lo metes en una carpeta Por ejemplo, mis videos, y aquí te vas a bajar tus videos Y si tú después quieres crearte una carpeta diferente, ese video no lo puedes pasar a la otra carpeta Eso es un fallo del programa Pero bueno, espero que lo arreglen, o al menos yo no encontré como solucionarlo Vale, entonces vamos a hacer una práctica La primera práctica es, pues imagínate que tú Dices, contra, voy a estar desconectado unos días Y me quiero bajar varios videos para verlos en el lugar donde me encuentre Pero que no tengo internet Pero quiero ver esos videos, porque me interesa Pues este programa te lo permite ¿Cómo? Mira, vamos a mis videos Y aquí, en esta carpeta que ahora mismo está vacía Bien, le damos a más Se nos abre YouTube Ahora, aquí, pues en Search, yo tengo puesto el canal Y vamos a suponer que yo me quiero bajar un video del canal Por ejemplo, este Vamos a darle, le damos aquí a más Lo seleccionamos Ya podemos irnos para detrás Y ahora mismo el programa se está conectando Y está bajando el video dentro de nuestro iPad Lo está bajando Pero yo le voy a decir que me lo guarde Pico aquí para decirle que me lo guarde Para poderlo ver cuando no tenga conexión a internet ¿Vale? Eso se lo puedo decir Le digo que sí Entonces ahora, él está, pues Terminando el proceso Y Una vez que termine Pues podemos Visualizar el mismo Aunque lo podríamos ya estar visualizando Pero como ya queda poquito Pues esperamos Porque si le damos aquí Aquí aparecería En nuestro video ¿Te das cuenta? Bien Si le damos para detrás El programa Ya te pone aquí el video Y si picamos en Download Vemos el proceso de la bajada del video ¿Te das cuenta? ¿Cómo se aprecia? Ya el video está bajando Y esto se puede hacer con cualquier video Que tú quieras Que después ya puedes Verlo Cuando no tengas conexión a internet Muy interesante la aplicación Puede después organizarte como quieras Importante Hay una cosa que Para Que digo yo Que la deberán de arreglar Los desarrolladores del programa Porque yo no he averiguado Que si por ejemplo Yo tengo aquí Este video Otro 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 Y quiero Pasar uno a otro Poniéndolo Como a mi me guste La clasificación No me deja Pone Cache Va por el 67% Y ya va quedando poquito Entonces yo creo que Esta utilidad Está muy interesante Puedes editar después Puedes editar después Las carpetas Puedes crear carpetas Si le picas Nueva carpeta Aquí tú puedes poner Un título Nuevo Por ejemplo ¿Qué te digo yo? Voy a poner Video Le doy Video Y le doy aquí A grabar Ya Pues aquí me aparecerá En el escritorio En la segunda Esto La carpeta Video ¿Te das cuenta? Como aparece Entonces Por ejemplo Que me quiero Bajar video De pájaro Entonces Me podría crear Una carpeta Que se llamaría Pájaros Vamos a suponer Que Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo ¿Por qué no? Picamos aquí Nueva carpeta Pájaros Lo escribo Rápidamente Y Ya que lo que Estamos escuchando De fondo Pues aprovechamos Pájaros Entonces Fíjate aquí Que se acaba de crear Una nueva carpeta ¿La ves? Bien Mira el fallo Que tiene el programa En mis videos Ya yo tengo Fíjate que esto Es para ya visualizar Para ya visualizar Porque en descarga Ya el programa Está puesto ¿No? Ya en descarga Ya Si pico en descarga Ya No hay nada que descargar No te lo presenta Ya el programa Está descargado ¿No? Estoy en la misma carpeta Lo ves en mis videos Vale El fallo es Que Si yo quiero Coger esta carpeta Que está aquí Y la Para ir para detrás No te olvides Que hay que darle a back Pero si yo quiero Esta carpeta Que está aquí En mis videos Ponerla Dentro de la carpeta Pájaros No me dejan No puedo Tendría que volver A bajarme El video Por eso te digo Que tengas cuidado Créate primero La carpeta Y después guarda Lo que quieras En ella Bien Bien Entonces El video Que me acabo de bajar Aquí está Lo podemos dar a play Fíjate que aquí Lo presenta Podemos ver Si pico aquí Más contenido De ¿Lo ves aquí? De Sobre el tema Del canal Puedes buscar por nombre Buscar por el nombre Del canal Buscar por contenido Etcétera Pues nada Le damos aquí Y visualizamos el video Por ejemplo Le damos aquí Y lo amplía ¿Lo ves? Esto lo estamos viendo Aunque no estemos conectados A ninguna red wifi Ni a una red 3G O lo que sea Lo estamos viendo Dentro De Tu iPad Entonces Creo que En una aplicación Que se puede recomendar Porque Porque te ayuda A ver videos De una forma Práctica Y bajarte los videos Muy rápido De forma muy práctica ¿Ok? Pues bueno Vamos a A pausar esto Le damos ok Y Ya Lo dejamos por aquí Tiene una opción Que también es muy importante Que tienes que tener presente Que está bastante bien Es que tú Puedes decir Vale Pero si yo Quiero Si yo quiero Ver Este video En un ordenador ¿Podría? Pues la respuesta Pues la respuesta es Sí ¿Vale? La respuesta es Sí Pues bueno El iPad No tiene jailbreak Ni nada Hecho ¿Vale? Para ello Simplemente Baja menú En Abrir Open In Aquí Y aquí Selecciona Donde quieres Coger El contenido De este video Mételo en otra carpeta Y de ahí ya Lo puedes pasar Al ordenador Si te apeteciera Pues vale Eso es todo Una aplicación Que creo muy interesante Recomendar A día de hoy Un saludo Para todos Adiós